Muy buenas a todos de TheHabNobisGamerDwarden Nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront, comenzamos una nueva serie que se llama Road to Battlefront 2 Esta serie se va a caracterizar porque tenemos que hacer una serie de retos que me vais a poner vosotros, que me van a poner Marcos, Javich y Juli En esta ocasión me ha puesto Marcos un reto que va a ser jugar sin cartas como veis no tengo ninguna carta así que ningún especialista tampoco, así que voy a pistola simplemente vamos a ver y obviamente hay que ganar la partida si no esto no tiene gracia y si coges Power Up pero son cartas lo que me habéis dicho, no Power Ups vale la cosa es que fuese a buscar fuese a buscar vale, vale, que voy eso es un vacío legal hay un vacío legal vale, y lo dicho ponedme en los comentarios otros retos que no sean en plan como me han dicho de hacer un 360 para matar a la gente y cosas de esas que son retos eso tengo la carga tengo la carga que hijo de puta ya no me has matado chicos me has matado mierda tío encima tengo este arma que es una fucking mierda tío o sea que no es que es una mierda es que no chico que hijo de puta no 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 cuidado eh corre, 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 corre corre, corre, Juli métete, corre que están con la bomba impresionada está rodeado está rodeado jaochu Cuidado ¡Buff! ¡Buff! ¡He muerto, tío! ¿Has muerto? ¿Has muerto también, Juli? Me ha matado uno con el disparo de dispersión por detrás Vale, tengo tres bajas Porque me he tenido que subir ciertas veces Porque me he equivocado y me he puesto cartas al empezar Así que voy 1-1 en realidad Bueno, ya vas mejor que yo No, pero en realidad voy 1-3 Ah, bueno, sí, sí, voy mejor que tú igualmente Voy contigo, Juli, voy contigo ¡No! Cuidado, eh Que hay 1 En donde hay carga ¡Hostia! Por eso eres estúpido, tío Vamos, 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 he visto 1-1 ¡No! ¡Está en dispersión de mierda, tío! No lo puedo creer Van a borrar hasta la carga Ya, ya lo he visto Joder, me da ayuda, tío ¡Qué asco de juego! Me he matado yo Vale, yo voy a atacar, yo voy a atacar Vale, Juli, que me gustas las risas de cómo mueres Quédate conmigo Yo voy a atacar Yo voy a atacar Vale, espera Venga, va ¿Por dónde vas a entrar tú? Me van a matar Me van a matar Ya, ya, ya he estado muerto Joder, Ana, que has durado mucho, Javichu He durado, he durado un montón Uy, que soy un Jedi, eh Eh, ¿qué pasa? Juli, vienen por aquí Ah, ah, hay una mierda, tío Tú estito jodido, tío El que vaya a atacar también que venga conmigo, anda Voy Hombre, si puede ser Uh, está flotando este Uf Tú, aquí hay mucha peña, tío Me da miedo Voy a morir Tú, Juli Me voy a morir Y mira si te toca nada Voy a cambiarme de arma, tío Que esto sin... Este arma sin cartas Ah Sí, tío Es que como me quedé sin balas o algo Antes por lo menos tenía granadas O jetpacks para huir Pero como me quedé sin balas ahora Estoy todo jodido Vale, tengo un droide Vuelo por el medio Vuelo por el medio, tío No, no, te voy a dejar la carga Estoy donde la carga, tú, eh Suya Pero me da miedo entrar Tú se ha metido uno, eh Se ha metido uno Va por la izquierda Por la izquierda Mirando desde el hangar de los imperiales O sea, por la derecha Me ha matado Tú, tío, Juli Me ha matado el droide Mira que estoy avisando, tío Tronco Que me ha matado el droide, tío 2-5, tío Me parece conmigo Tronco Tú, veo muchos jetpacks, tío Y no me gusta, tío Joder, tío Estoy muy mal por la cara Mierda Ponerme No Joder, tío Ayuda, tío Estoy de las ayudas Hasta las narices Coño, que susto me has dado Estúpido Pesado, tío Con el disparo secundario De mierda, tío De verdad Me ha matado mi puta vida Estoy solísimo Tú Estoy contigo, eh, Marcos Ya, pero Joder, qué susto me has dado, tío Juli Te lo juro, eh A que sí Es que son estúpidos Los dos primos Tronco Son mazes tontos Ay, porque me han chillado Joder, tío Puta dispara de dispersión ¿Dónde está, Marcos? Ahí Este hijo Nidito Cabrón Si tuviese una granada de dioxys Iba a salir Qué pena, eh Chico Venga Tomar un este Hijo de puta Tú, vienen dos, tío Cuidado, Juli Que hay una carga ahí, tío Vienen tres Vienen tres a por mí, tío Han venido tres Han venido tres Hay tres en nuestra base Vale, vale, vale Tranquilo, Juli No me lo creo, tío Es que son estúpidos Con tu puta madre Hijo de puta Esto, tío Me va a cagar en Dios Vamos, vamos Que vamos con la carga, tú Corre, corre La lleva Uno de nuestro equipo Y la nuestra Eh, se va a encontrar Vale, bien, bien, bien Tú, os la han robado Cogerla, cogerla, cogerla ¿Dónde está? Tranquilidad, tranquilidad Qué bien Me ha tocado un recargar Un recargar cartas, ¿sabes? De power up Qué bueno, eh Vale, vale Tú me vas a hacer todo el lío Ahora, de veras Tu puta madre, tío Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí La izquierda, tú Ya voy, ya voy La izquierda de la base No me lo puedo creer, tío ¿Pero cómo me ha matado? Mátalo, Marcos Mierda, hay dos No, no me lo creo La pista de dispersión, tío Vamos Vamos, vamos, vamos Tú despierta No te duermas Ahí encima de la carga Qué chaval Tú vamos a defender Ahora, ¿no? Un clan warrior Tío, ¿y el de la carga ¿Cuánto tarda? ¡Buf! Se lo carga No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío 6-9 Viene uno por aquí Mierda Joder No me lo puedo creer, tío Del disparo de dispersión hasta... Cuidado que entran por la derecha Tú, por la derecha entran dos, ¿eh? Me cago en ahí uno dentro, tío Hay uno dentro Con el disparo de dispersión de los cojones Sí lo he visto Pero te ha matado Sí Vale, voy, 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 voy Tú, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este sitio? Espera, 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 tú Vamos, 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 vamos Correr, entra Está vacío, está vacío la zona Tú, pero irá por el otro Irá por el malo también, ¿no? Estoy yo, estoy yo yendo Carga capturada y asegurada ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¿Lo has cogido? No, me han matado por detrás No lo han quitado, tío Bueno, no pasa nada ¡Uf! Madre mía, tú, qué nervios Tú, ¿no tienes granada su jetpack? En realidad es una putada, ¿eh? Tú, que todavía en la... En este mapa no tengo puesto jetpack, ¿eh? No, me refiero a cartas Tienes cartas en general Cuidado, cuidado, la bomba, la bomba ¿Qué bomba? Me decía Marcos La bomba de proximidad Tú, por la izquierda viene el mazo, ¿eh? ¡Aviso! Eh, tío Me antojo las pistolas de dispersión, tú Igual que yo Son una guarda, es como yo Tú, eh, eh, dentro Por favor, defended Hay gente que defiende a alguien más Estoy con Javicho, tío De atacando No sé por qué Pero me estoy atacando ahora Ya es que ha aparecido cerca de su carga ¡Uf! ¡Madre mía! ¡La que le he liado, chaval! Me le iba a cargar a mí, tío Va, aparece conmigo Aparece conmigo, Marcos Estoy contigo ¡Cógela! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hijo de puta! Vale, bien, 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 bien ¿Qué es lo que ha hecho, tío? ¿Estás vivo? No, no Me cago en la puta Nos ha matado el mismo, en serio No, yo me he cargado al tuyo Y el otro no Me cago en la leche ¿Atacamos otra vez, Marcos, o qué? No, no, yo me quedo aquí Qué vago es, tío Hasta en los juegos Ya ¡Como viene uno por la izquierda, eh! ¡Viene uno por la izquierda con escudo! Los imperiales han devuelto su carga ¡Eh, chavales! ¿Qué es lo que? ¡Por la izquierda, Marcos! ¡Por la izquierda, cuidado! ¿Qué es lo que ha hecho, tío? ¡Joder, puta, tío! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Joder, Marcos! No sé por qué aparezco contigo De verdad, tío Va a curar, tío Es que eres estúpido, eh ¡Agenita, espera ya! Tú, deberíamos ir a por otra carga Por saca ¡Viene, viene! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Nadie tiene dióxido por aquí No Yo sé Yo estoy harto de ir ya Por la carga de que me maten En esta mano no tengo El dióxido Guay, yo me voy de aquí Tú, que estoy tú muerto Juli, vete de ahí ya ¡Joder, tío! Es que Se ponen eso Del puto que no le ven En el minimapas, ¿sabes? No sé por eso Me pica el ojo Grande Juli ahí, eh Joder, es que pensaba Que se iba a abrir Madre, es R2 Ahí no es Está bien, está bien ¡No, no, no! ¡Mierda, tío! Me te he comido toda la granada, tío Tú, vienen mazos por la izquierda, eh Pero mazo Me voy a rodearles, tú Tú, ¿por qué me ponía? Bueno, me lo creo, tío Lo has que he fallado, tío Tú, por la derecha, tío ¿Por la derecha? El que mata a Javichu, tío El que mata a Javichu El que mata a Javichu, tío Juli, vamos a poner una carga Ya está, ya está mando Vamos Vamos, que va Joder, ahora que había tirado el intrusionador Me cago en todo Cuidao Cuidao, que hay un pavo por ahí escondido al final, eh Ten cuidado, cruza rápido Ya, ya, ya ¡Joder! La dispersión de mierda, tío Qué pesadito es Eh... Hay uno entrando Si puedes tirar granada, Juli ¡Cuidao! ¡Joder, tío! Naz conmigo, si puedes Voy Mierda, me ha matado No, sí, le veo Le veo el contorno, tío Bien, bien, bien Bueno, bueno Es que cuando te matan le veo la silueta, tío ¡Mierda, tío! ¡Ah! Pensaba que iba a venir alguien por la espalda, tío No sé por qué Eh... No sé Juli, está el mazo muerto, eh Vale, vale, voy No, enrae Me comí una puta granada, la macha Yo también Amor, a mí me han matado ¿Dónde estás, hijo puto? ¡Qué puto amo, tío! ¿Ya está muerto? Sí Vamos, vamos, vamos Eh... Vamos por acá Venga ¡Ay, por Dios! Viene el mazo, eh, Juli Ten cuidado Buena Bien Por aquí, por aquí, cuidado Joder, qué buena Puf, casi muero, chaval Puf, hay uno por aquí Hay uno por aquí No me da cuenta hasta el final ¡Hala! Jaichu, si aguantas, reaparezco contigo Ah, ya está Está muerto, está muerto, vale Cuidado la torreta, tú Madre mía, qué tensión, chaval Ya está Vamos, que ya está 8-19, tío ¡Bien! ¡Victoria, sí señor! Y encima primero Claro que sí Claro que sí Pues nada, chicos Hasta aquí El primer capítulo De Road to Battlefront 2 Que va a ser una especie De entrenamiento Hasta el Battlefront 2 Con diferentes retos Para que sea lo más difícil posible Y llegar lo mejor preparado Al Battlefront 2 Así que nada, chicos Espero vuestros comentarios Vuestros retos Espero que no sean muy difíciles Los intentaré Hacer todos los que me pongáis Y lo dicho Si os ha gustado Marítate arriba Suscribiros Dadle a like Si os ha gustado Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!